De cada 10 dominicanos, al menos 4 fallecen cada año por una enfermedad cardiovascular. Esta estadística preocupa al director general del Instituto de Cardiología, Ernesto Díaz Álvarez, quien añade que más de 2.5 millones de dominicanos sufren de hipertensión arterial y de esa cifra, apenas un 19.4 son pacientes tratados. El 38% de la población dominicana termina su vida por una enfermedad cardiovascular. Lamentablemente es así, predominantemente de infarto, accidentes cerebrovasculares, o sea, lo que llamaban apoplejía o derrame cerebral, insuficiencia renal crónica. El sobrepeso u obesidad, obesidad en el abdomen, el alcoholismo, fumar, la diabetes, entre otras, son algunas de las causas de que se registren estas altas estadísticas, según explica el doctor Díaz Álvarez. Cada día el Instituto de Cardiología atiende a unos 700 pacientes, pero actualmente esta infraestructura resulta muy pequeña y con pocos recursos para atender a esa cantidad de personas. No, 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 el señor presidente nos prometió en una visita sorpresa que realizó a nuestra institución, que iba a ampliar esta institución. Esta institución es la referencia en cardiología en el país, tanto y fuera del país, a los dominicanos. Y nosotros tenemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en que el señor presidente va a cumplir con lo que prometió. Este instituto, considerado como el principal centro de enfermedades cardiovasculares del país, está ubicado en el sector Los Ríos, en esta capital. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Telemicro.